Aquí hay más de alguna pareja de recién casados, va para ellos esto que se llama pacto de recién casados cuya tonada aprendimos muy lejos de aquí, por allá en las islas canarias de un trovador que estuvo en este escenario que se llama Geray Rodríguez Quintana uno de los más grandes trovadores del mundo de habla hispana para todos ustedes, especialmente para los recién casados, esto que se llama así, pacto de recién casados se vale bailar y hacer palmas claro que sí, vamos ahí ya como esposa y esposo platiquémonos un rato porque no quiero vivir como el perro con el gato si tú quieres platiquemos pero sal de confusiones, está muy claro que yo soy el de los pantalones si tú traes los pantalones y si hay que cruzar a cuestas, haz de saber que también traigo las aguas bien puestas dice la santa escritura que sea cual fuere su nombre, la mujer tiene que estar a las órdenes del hombre de santa escritura ni hablas porque con toda certeza, dice que somos igual, tú y yo por naturaleza de una costilla de Adán quiso Dios formar a Eva, y es por eso que el varón una ventaja le lleva pero es que ni yo soy Eva, ni tú Adán lo puedes creer, no naciste por ti mismo, naciste de una mujer valga mi árbol y serpiente y la manzana prohibida, no sabía que era mi esposa tan leida y tan escribida no soy leida ni escribida pero no me sé dejar y a mí ningún guajolote me va a venir a espantar yo no soy un guajolote, soy gallo de plomfina, que nunca me sé rajar ni piso a cualquier gallina brinco tierras pobrecito pero ya de dudas basta, la gallina es la que pone los huevos en la canasta si se trata de ponerte cumpliré con esmero, a ti te toca el quehacer y a mí poner el dinero esos eran viejos tiempos pero yo tengo otra traza, compartiremos trabajos y el cuidado de la casa cada chango asume cate, no me lo tomes a mal, yo no sé de biberones ni de lavar un pañal si se trata de ayudarnos loco y hacernos valer, que hacer es que no sabemos, los podemos aprender como que me está gustando lo de intercambiar el rol, mientras tú haces la comida yo veo en la tele el fútbol de acuerdo y no hay discusión si la cosa se anivela, mientras tú la vas y planchas yo veo en telenovela voy a explicártelo más y así lo vas a entender, hay que hacer es propios de hombre y otros propios de mujer cierto pero no serás menos hombre por barret ni por soldar un alambre, yo dejo de ser mujer hecho el tiro pero ya quiero de ti diariamente, tortillita del comal y cafecito caliente cuenta con el cafecito y tu gordita trigueña, si pones el listaval y madrugas a la leña ay Jesús el santo entierro, válgame Juana la loca, yo creo que ni con cemento te puedo tapar la boca antes agradece a Dios de la manera más pronta, que te casaste conmigo y no con alguna tonta de hombre muy trabajador y mujer de entendimiento, saldrán unos chilpayates que ya para que te cuento ya como esposa y esposo vamos de la vida en vos, bendíseme te bendigo en el nombre sea de Dios